México ha sido alcanzado por una cultura que pese a la distancia geográfica se ha vuelto muy cercana a nosotros. La personalidad sencilla de las personas en ambas sociedades ha permitido que forjen lazos desde hace varios años, dando pie a un intercambio económico, comercial y cultural que derivó en la introducción de muchos productos y series al territorio nacional. Me refiero a Corea en México. ¿Existe realmente un pequeño segul en la ciudad de México? Pues familia Casulíbar. En esta épica aventura me fui a degustar un rico katsu curry, al restaurante coreano Uginara, a probar dulces, ramen, bebidas y más al súper asiático. Esta es nuestra épica aventura. Pues hola que tal a todos amigos, familia Casulíbar y ahora nos encontramos desde la zona rosa en la ciudad de México. Y nuestra idea no es descubrir lo que es la zona rosa, si es que no la conocen, bueno, después igual puedo comentarles qué es lo que hay aquí. Pero vamos a descubrir y andamos buscando el barrio que es el pequeño Seúl. El pequeño Seúl es donde está toda la comida coreana, la cultura coreana, mercados coreanos. He visto algo sobre ello y dije, ¿por qué no? Si voy a ir aquí en la ciudad de México, ¿por qué no descubrir un poquito de lo que hay en la cultura coreana? Y cómo ha llegado a todas partes del mundo nuestra cultura, que es muy chida, me encantan mucho algunas series coreanas. ¿A quién no va a imaginar? Algunos clásicos de Netflix coreanos. Y sobre todo, muy padre la cultura de K-pop. Y pues el día de hoy vamos a descubrir aquí qué hay en el barrio coreano, que es el pequeño Seúl de la ciudad de México. Estoy aquí en la zona rosa, les decía, y pues vamos a ir a descubrir en esta épica aventura. Voy saliendo de la estación Insurgentes, del metro, y pues bueno, vamos a desechicar qué hay más por acá. Acompáñenme en esta épica aventura. Aún no salí de la estación Insurgentes cuando me encontré a un coreano filmando a un artista callejero. Sí que en México no hay edad para mostrarle al mundo tu arte. ¡Gracias! 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 Mi primer destino en esta aventura es degustar la gastronomía coreana. Ya sé hambre y quiero ponerme en sintonía, así que entré a Guguinara, un famoso restaurante que en coreano quiere decir el mundo de la carne, donde encontrarás además de cortes que puedes preparar desde tu mesa, el clásico kimchi que está delicioso, platillos como el tonkatsu, kimbap, bulldoji, entre otros. Esta vez yo comeré un katsu curry, que es lomo de cerdo empanizado acompañado con arroz y salsa curry. Mi favorita. Pues amigos del canal vinimos a conocer la cocina coreana de Guguinara. Ya me lo habían recomendado, aquí hay varios platillos, el topoqui, el rapoqui, dorichak clásico, el curry, y yo tengo antojo de conocer el katsu curry. El katsu curry es lomo de cerdo empanizado, combinado con arroz y salsa curry. Ok, se me hace interesante que se haya algo así como esto, más o menos, o está el bulldoji. Y, no sé, estaría chido. Pero bueno, esto es parte de lo que tenemos aquí en Guguinara. Hay también paquetes de carne, soy buffet de 320 por persona, que es nada más que chido. Asador de tira. O podemos pedir un asado. Pues amigos, familia Casoliver, luego de pasar muchos tiempos buscando ya lo que es este, este rosturón, pues ya conocimos Guguinara, algo así se pronuncia, que es este, comida coreana. Está rico, está bueno, yo creo que mi impresión es que está, está chido, está genial. Pero vamos a conocer más del Pekini School, aquí en la zona rosa de la Ciudad de México. Parte de nuestra aventura que hoy estamos dando aquí en la Colonia Juárez. Es la Colonia Juárez de la Ciudad de México, en el que, pues ya les comentaba, se pueden dar cuenta que es, hay muchos lugares, sí están dispersos, no están así como en el barrio chino, que están así como todo acomodadito, todo, este, muy padre, no. Pero sí hay algunos lugares en los que podemos encontrar cosas de este país, según aquí en el, en la Colonia Juárez, que es donde nos encontramos ahorita. Y, pues, aquí unas gráficas para que las disfruten. ¡Gracias! 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 Pues así de bonita es la Ciudad de México, como la estamos conociendo. Y, pues, estos son los presiones que están aquí atrás, se ven fascinantemente chidos, fascinantemente genial. Y, pues, bueno, estamos en una de las arterias de, este, reforma. y conociendo un poquito de lo que es la comida, la gastronomía, las cosas que hay aquí en esta parte del barrio y pues ya les voy a estar por aquí enseñando algunas tomas después les vean muy bien lo que está aquí atrás y pues vamos a enseñarles algunas de las tomas, lo que estamos viendo aquí en la Ciudad de México conociendo un poquito de mi segundo aquí en la Ciudad de México después de caminar, llegué al Super Asiático un espacio donde puedes conseguir miles de productos coreanos materias primas para tus platillos, botanas, bebidas y muchos más me encontré en mi estancia allí a muchos asiáticos que hacían sus compras vamos a conocer que encontramos e incluso que nos llevaremos mañana dieta 動 la ちょedad de ¡Suscríbete! ¿Qué es la fruta? En Soho ¿Qué es la fruta de dinero? wow wow little chips hot pot spicy Japanese salsa de sol hot pot premium vinagre oscuro wow este 200 salsa de ostión wow so 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 pues así es andar en un mercado asiático wow los núcleos son fideos delgados wow los núcleos son fideos delgados los núcleos un cartel de de puntilado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!